Yo haciendo un análisis técnico y también de tipo administrativo también, porque hay que incluir esos temas, la verdad es que se vienen dando ya ciertos problemas desde el año 2014-2015. ¿Por qué digo esto? Porque desde esa época, esa gestión se puede decir desde ahí, la verdad es que se empezaron a hacer algunos contratos, se subían al portal de compras públicas incluso, contratos que no debían hacerse, por ejemplo. ¿Pero ya hablamos de fechas o no? 2014, 2014. 2014 para arrancar. Sí, ahí se hace un contrato, ahí se hace algunos contratos. O sea, ahí estalla, estamos hablando que ahí estalla. A ver, solo otra pregunta también, ¿qué edad tiene este botadero de basura? Tiene más de 25 años, tiene más de 25 años y mide, y tiene un área de más de 40, 44 hectáreas, algo así. Entonces, ¿usted cree que estalla un poco el 2014? Sí, 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 yo puedo... ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas del relajo ya? Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que usted sabe que para todo tipo de obra o actividad se necesita recursos económicos, es lógico. Ahí se empieza a invertir malos recursos económicos del relleno. ¿Por qué digo esto? Porque se hacían contratos, por ejemplo, de compraron, querían hacer una planta de elixiviados, la hicieron en realidad, pero no había energía eléctrica, ya. Entonces, ya, invirtieron en energía eléctrica, hicieron todos los procesos. ¿Eso significa que no había una planificación? No, no había planificación. Y ojo, ahí es cuando en los informes técnicos de ahí mismo, del municipio, de la dirección de higiene, existe claramente que se han sustraído algunos equipos que iban a funcionar para estos temas. Ya, ahí incluso hay contratos que aún no están recibidos. Es decir, hay un litigio ahí, entre consultores, entre constructores y el municipio de Loja. ¿Vigente? Vigente. Vigente, no se solucionan todavía. ¿Por qué no se solucionan? Porque obviamente hay ahí, hay de parte y parte. O sea, el municipio debe haber dado a la seguridad antes de contratar y el contratista debe haber dicho, no, pues se van a robar esto, esto es un área abierta y es inclusive peligrosa. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos, este asunto de tipo administrativo. ¿Esto qué va acarreando? De que año tras año, año tras año los recursos económicos vayan faltando, a eso añadido a que la tasa de recolección y de, bueno, de gestión de los residuos sólidos es reducida en comparación con ciudades como Riobamba, como Ambato, que son de similares características poblacionales a Loja. Y por ahí es donde se generan estos problemas gravísimos, de tipo administrativo principalmente y obviamente después de tipo técnico. ¿Por qué digo de tipo técnico? Porque los encargados del relleno no han tenido la capacidad técnica ni administrativa, peor aún política, de hacerlo de la manera correcta. Yo siempre he dicho, para administrar ese relleno o ese botadero de basura actualmente, se necesita un ingeniero civil, incluso un ingeniero civil ambiental. Yo le comento que mi experiencia en… ¿Y existen? Ahí va. Aquí en Ecuador no existen, no existen como preparación de pregrado. Como tal, ya. Como tal, exactamente. Es que en otros países hay, por ejemplo, en Chile, donde yo viví tres años, existen ingenieros civiles ambientales que no hacen puentes, ellos hacen plantas de tratamiento, hacen relleno sanitario, son exclusivamente para saneamiento ambiental. Son subespecialidades. Sí, pero son pregrado, o sea, son ingenieros civiles ambientales. Eso se necesita acá. Bueno, a la ausencia de esa carrera acá, debe haber un ingeniero civil. Tengo entendido que el que está actualmente, no sé qué título tendrá, pero la verdad es que no está haciendo bien las cosas, porque por lo menos… No sería nada de extrañarse que sea veterinario. No lo sé, la verdad. No lo sé. Yo tampoco. No lo conozco, pero la verdad es que se necesita gente especializada en esos temas, pero también recursos. Yo eso también quiero añadir. Pero el asunto es no perdernos, ingeniero, como habíamos convenido. Entonces, el 2014 estalla esto. Estalla. Estalla porque empiezan a presentarse las primeras… Contrataciones. …falencias también. Sí. Y empieza un poco ya a colapsar seguramente el relleno. Esa es su capacidad, su vida útil. Sí. Le escuchaba de mañana que un breque, dice, ¿y por qué se salta? No, pues ya cumple su vida útil el breque y salta. Dice, ¿y a qué tiempo lo tiene? Le digo como 40 años. Entonces, ya pues, hermano, dice, ya tiene que saltar, tiene que saltar el… O sea, ya se acaba como un foco. O sea, todo se agota, todo se acaba, todo, hasta las cosas. Entonces, el relleno sanitario en el 2014 se advierte en falencias. Sí, graves. 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 Ya obviamente los lixiviados, obviamente por el crecimiento poblacional, los lixiviados empezaron a aumentarse, ya se empezaron a ver… Es como un carro viejo, un carro viejo ya empieza a dar fallas y uno dice, no, pues ya hay que o chatarrizar o de alguna manera hacer alguna reparación o cambiarlo. O sea, es así de fácil es el tema y de ahí sigue el tiempo, el tiempo llegaron… Yo llegué en el 2019 a ser regional del Ministerio del Ambiente, hice múltiples advertencias, múltiples… Y a todos los rellenos o botaderos de basura de la provincia… Pero ahí no creo que haya dado resultado. Más bien, el único resultado que dio es que me sacaron de la institución. Es que eso le iba a decir, no creo, porque ahí en cambio los alcaldes lo que hacen… Es que ya lo hemos vivido, ingeniero, lo hemos visto. ¿Qué hacen los alcaldes? Sobre todo uno que yo conozco. Inmediatamente llama a Quito, le llaman al ministro, que este funcionario está aquí abusivo, que está cumpliendo consignas para bañar. Sí o no, ingeniero. Así mismo fue. Pero es como… Ustedes y nosotros los conocemos como la palma de la… Y todos, rápido la llamada, Quito, yo soy más poderoso, y este quién es, y está cumpliendo consignas políticas, el sicariato político. Y entonces, deja ahí nomás las cosas, que se vayan agravando, que se vayan agravando, y no damos ninguna respuesta. Exactamente, entonces fue así, me llamaron de Quito, exactamente como usted dice, de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, y me supieron mencionar, pues, que… No, pues, los alcaldes están molestos contigo porque estás haciendo… Estás visitando mucho los votaderos. Pero era mi deber, pues era mi deber, le digo, a ver, a ver, Subsecretaria es mi deber, tengo que hacerlo. Bueno, entonces me dijo, no, más bien ya el ministro dijo que salga. Y el ministro después de dos semanas también salió, no sé por qué, pero salió. Qué pena, pobre país, ingeniero. Entonces, ¿cuál es el costo del precio? Dilatar y dilatar el problema. Exactamente, ese es el costo altísimo que hoy por hoy estamos pagando. Se dilata, se dilata hasta que, como usted dice, salta el brecho, o sea, ya se quema, mejor dicho. Exactamente, colapsa, ¿no? Claro, y es un problema gravísimo, o sea, yo sí le escuchaba al señor asambleísta, y sí mencionaba que es un problema allá de salud, de salud pública, pero yo creo que poco pueden hacer los asambleístas, poco pueden hacer, ¿por qué? A ver, porque ellos, claro, pueden fiscalizar, pero eso se va a dilatar mucho, pasarán dos, tres años y se va a quedar ahí. La solución es, obviamente, hacer acciones que probablemente son inclusive antipopulares, por parte del cabildo, la tasa de recolección de basura tiene que subir, definitivamente, con un estudio técnico, eminentemente técnico, que lo pueden hacer los mismos funcionarios de ahí. Ya, eso por un lado, y obviamente hay que reubicar ese relleno sanitario, y ahí sí hay que poner algo súper claro, la reubicación del relleno no es para nada sencillo, eso es un proceso que se tiene que dar, o sea, hay que sanear primeramente todos los procesos administrativos que tiene el relleno, porque el relleno sanitario tiene una licencia ambiental, y toda licencia… ¿Quién se la otorga? El Ministerio del Ambiente. Y ojo, toda… En consecuencia, el Ministerio del Ambiente se lo controla. Puede sancionar, y tiene que sancionar en caso de… pero no es la solución la sanción. Entonces, esto acarrea de que se tiene que seguir todo, y cada uno de esos procesos para poder sanear esa licencia ambiental que está llena de inconvenientes. ¿Por qué? Porque, vean, le cuento, el relleno sanitario en sí debería tener una sola licencia ambiental, una sola, integral, pero tiene cuatro. Y eso se lo… ¿De dónde proviene? Verá, de la planta del exibiado, está ahí uno, otro hay de los biopeligrosos, otro en sí del botadero, del relleno en sí, y la otra no recuerdo bien de cuál era, pero… O sea, yo no, no, pero que casi le entendí que cuatro licencias de diferentes instituciones… No, 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 de la misma institución. De la misma institución para… tal cual como es un RUC o como es un registro sanitario. Exacto, pero ese es un error técnico, ese es un error técnico, porque es un solo proyecto integral, debe tener una sola licencia, y yo no sé por qué en el 2014, por esas fechas mismo, sacaron… Bueno, yo quiero… voy a dar mi opinión personal, yo creo que fue para dar consultorías, y cada consultoría cuesta, obviamente. Entonces, usted da la consultoría y va a cambiar este permiso. Sí, ya, voy a dar las… Entonces, hay cosas así. O sea, las consultorías son una forma subliminal de favorecer… Ya, ya lo sabemos, eso sí lo sabemos. Sí, pero en esa época el Ministerio del Ambiente debió haber sido claro y decir, a ver, señores, ustedes no… A ver, definitivamente ya tienen una licencia, quieren añadir una actividad adicional a eso, ya pues añadamos la misma licencia, y se evitaban sacar otro permiso. Sí. Incluso, mire, yo cuando estuve en el municipio tuve que dar de baja una de esas consultorías, porque se había dado un anticipo de más de 38 mil dólares, y el ingeniero Bailón en ese tiempo me dijo, Benjamín, yo necesito así de la forma… así como él era, firme y molesto, me dijo, yo necesito que hagas que se devuelva ese dinero, y me dice, yo quiero que vos seas administrador de contrato, así tal cual. Yo fui administrador de ese contrato, y tuve… Ahí sí, cuando uno está ahí… A ver, pero que quede claro, el ingeniero Bailón quería que le devuelva esa plata al consultorio… Ah, no, al municipio de López. Ah, no, no, al municipio de López. Que se recupere ese dinero para… Eso lo estoy hablando del año 2021, que se recupere ese dinero para… obviamente porque estaba mal dado, y así como hay maldados de esos, hay un montón de consultorías, pero ojo, ahí va la habilidad técnica y la habilidad también en administración pública, porque un técnico, un director, un coordinador, tiene que saber también de administración, de compras públicas. Si es que no sabe de eso, olvide, estamos perdidos. Si usted me dice, a ver, usted sabe de temas ambientales, sí, yo sé, pero también tiene que saber de otras cosas para entrar al municipio, al ministerio o cualquier institución pública. Ojo, ese es el grosso error que se está cometiendo y se ha cometido durante años en todas las instituciones públicas. necesitamos gente proa, que de verdad vaya a ayudar, o sea, y no aumentar tanta la burocracia. Eso es un problema gravísimo que se lo viene dando ya desde mucho tiempo. Entonces, se logró, doctor y ciudadanía, yo sí quisiera decir que se logró recuperar, no es mucho dinero, pero es dinero del pueblo, 38 mil dólares aproximadamente, de ese contrato, que estuvo mal dado. Y así debió haberse hecho ya con un montón de contratos, pero como le digo, eso lleva tiempo, a mí me llevó más o menos unos seis meses lograr todo, todo este tema, porque hay que presentar todos los informes. Ahora, ingeniero, entonces comenzó la debacle de este relleno. Y ahora, usted dice que ni los asambleístas pueden hacer mucho, peor el chapulín. ¿Por dónde le dé la salida? Porque es un tema de emergencia y por eso lo hemos invitado molestándole su tiempo, aprovechándole que ahora tenía un espacio y entonces, ingeniero, ayúdanos a salir de esto, porque estamos en una situación de emergencia sanitaria. Y ahí hay que decir claramente, ¿ha declarado el cabildo en emergencia sanitaria en Cantón Loja? No. Fíjese, bueno, goza. No lo ha declarado y ya era tiempo. Cuando se declara en emergencia, obviamente los recursos económicos van enfocados a esa emergencia y se deja de invertir en cerramientos de canchas, en pintura, en casas comunales, que desde mi punto de vista no son necesarias, casas comunales que valen, que valen creo que 90 mil, 94 mil dólares una en un barrio. Sí. ¿Ya? Miren, esos recursos deberían ser destinados a una emergencia, pero sin embargo, el cabildo, hay que decirlo, sí está quedado, muy, muy quedado en ese tema. Me parece que solo los ciudadanos estamos viendo el problema y ellos no lo ven. Desde mi punto de vista, sí se debería, sí se debería declarar en emergencia para poder, esos recursos que de verdad, desde mi punto de vista, la verdad, no coadyuvan en nada al desarrollo de Loja y invertirlos ahí. Y ahora, ingeniero, cada día que pase, el tema se agrava, en consecuencia, los recursos serán mayores. Claro. Pero se habla de la adquisición de unas hectáreas en otro lugar para ver qué se puede hacer ahí. ¿Qué sabe usted de este tema? Claro. Sé bastante porque justamente en la época que yo estuve ahí en el municipio, se lo realizó a ese estudio. Se lo realizó en concreto. ¿El adquisicio o la adquisición? No, el estudio, la adquisición es otro tema. La tierra ya estaba en manos del municipio. No, 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 no. No, es privado. Hicimos un estudio para ubicar, para ver, incluyendo criterios técnicos para ver, para seleccionar recién un terreno que pueda ser apto, que no haya contaminación. Bueno, algunos criterios que se incluyen para poder determinar la ubicación de un relleno. A ver, esos criterios son que la geología y geomorfología sean la idónea, es decir, que no sean terrenos escarpados, donde no vaya a haber deslizamiento de tierra. Otro criterio, que no existan cuerpos de agua ni subterráneos ni superficiales cercanos. Ese es otro. Otro, el tema de centros poblados, más de 200, 300 metros de distancia no puede existir. Es poco. Y también, claro, es poco. Y también que el tema del transporte de los residuos no sea a largas distancias, para también el tema económico. Entonces, por ahí, por ahí, ese digamos son los criterios principales. Ese estudio ya lo dejaron haciendo. Lo dejamos haciendo, nosotros lo dejamos haciendo ya antes de que... O sea, todo lo ha dejado haciendo al... por donde cualquier cosa que tope, recolectora basura, ella ya lo dejó haciendo. La basura ya la dejó haciendo. Hombre, ¿qué hace el actual alcalde? Pero en cambio, nosotros estamos pintando canchas. Claro. Y sin eso no nos gana nadie. Y ya. Ahí va, doctor. Hay que dar continuidad a los procesos, sean de quien sean. Y no lo están haciendo. Yo al momento que iba a entregar ya la dirección al nuevo director, él me dijo, no, tranquilo. Le digo, pero déjame explicarte un poco como son los... No, no, tranquilo, dice. No me interesa. Ya tenemos ya los recursos, me dice, ya sabemos cómo hacerlo. Le dije, buenas. Chévere. Pero usted, no usted día, ya tenía los recursos, pero para pintar las canchas. A eso se refería. Buenos días, 725, sea serio, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor. Ya pasaron cuatro ex directores del Ministerio Nacional de Lancia. Y fueron funcionales también del municipio en su tiempo. En diferentes administraciones. Y hasta el día de hoy no se soluciona el problema del relleno sanitario, doctor. Gracias. El Ministerio del Ambiente lo que puede hacer es controlar y sancionar. Ellos no van a usar... Pero los de cárcel, sesionar y cobrar. Claro. Ellos pueden solucionar. El cabildo de Loja puede solucionar el grave problema. Son los únicos, son los únicos que pueden hacer algo con respecto al relleno para controlar los recursos económicos de que no se inviertan en otras cosas. Y, claro, o sea, lo que dice el señor, claro, está molesto. Dice, han pasado cuatro directores zonales, sí, pero debe haber determinación política y técnica, obviamente. Pero... ¿Cómo dijo que era la función? Controlar. Controlar y, obviamente, pues, prevenir, pero sancionar. Claro, al momento... ¿Por qué no le sancionan? Si este rato está llegando incluso a una escuela. Claro, deberían sancionar. Recordará que cuando nosotros estuvimos ahí en el municipio ya nos llegó una sanción. Es de la sanción que habla el señor alcalde siempre. Pero esa sanción es por incumplimiento a obligaciones ambientales, es decir, a informes que no se venían presentando desde el año 2011. O sea, había una falta de interés técnica increíble. Imagínense, era 2021 cuando fue la sanción. Y no se presentaban informes técnicos de cómo está el relleno sanitario desde el 2012, 2013. A ese nivel habíamos llegado. O sea, no les interesaba a los técnicos que estaban ahí desarrollar o cumplir, digamos, con lo que emitía el ministerio. Entonces, el ministerio esperó cerca de ocho, nueve años y después ya emitió la sanción. Yo estaba a punto de emitir sanciones en mi tiempo cuando fui sonal, pero ya me cortaron la cabeza. Claro, le dijeron te metes a sancionar y te... Y chao. Y chao. Y así fue. Y así ocurrió. Así fue. Y con eso, como decíamos otra vez, lo único que hemos... O sea, esconder la basura bajo la mesa y nada más. Y el problema continúa y se va agravando. ¿A qué niveles cree usted, o sea, qué cree usted que esperaría esta administración para reaccionar con el botadero de basura? Con una infección sanitaria grave, o sea, de los ciudadanos. Con eso estamos complicados. O, Dios no quiera, fallezca un trabajador. ¿Por qué le digo esto? Porque están trabajando... Pero fallezca en qué condiciones. A ver, ahí se manejan desechos biopeligrosos, es decir, los rellenos que salen de los hospitales, de las clínicas. Ya. Ojo, hay que ir. Pero nosotros sí los están tratando, sabemos. No, la única forma de tratar es con un autoclave. Un autoclave es un, es un, es una máquina del porte de este estudio, de este estudio y ahí es donde se utiliza temperaturas altísimas para poder esterilizar. Exactamente. Como esos esterilizadores que tienen los, los pequeñitos que tienen los odontólogos, no se han visto para esterilizar la máquina, hablando de los implementos. No se ha ido, doctora, al último año. No es que les tengo terror, pero bueno, ya ellos… Eso se necesita en uno grande para meter esos residuos y poder sacarlos y que se conviertan en residuos comunes. Si es que uno de los trabajadores llega a topar una jeringuilla contaminada, una aguja contaminada, se puede enfermar. Pero no va a morir de… No, de inmediato no, de inmediato no, pero va a morir. Ya, entonces, entonces, ingeniero, ahora usted da pablo para arribar a la siguiente pregunta. ¿Por qué no interviene también el Ministerio de Salud? Debería intervenir, debería intervenir de manera emergente. si puede intervenir. Sí, si debería intervenir de manera emergente. ¿Qué estará esperando? Porque el asambleísta dijo lo mismo. Claro. El asambleísta dijo que podría coordinar, y aquí tengo los oficios que ha enviado ya tanto al Ministerio del Ambiente como al Ministerio de Salud, porque debería haber una paralización, alguna sanción, una intervención, llamémosle. Pero esa no es la solución intervenir a ver ya. Se sanciona, el municipio, es decir, el pueblo paga, tendría que pagar. Paga la sanción y ya, o digamos, ya lo cierran al relleno, lo cierran y, en cambio, ¿qué pasa si declaran emergencia sanitaria? Los recursos van a ir. Aquí se necesitan recursos, no hay otra manera. ¿Para qué? Para solucionar tantos problemas administrativos que tiene el relleno. ¿Quién tendría que darle los recursos si declaran emergencia sanitaria? Nosotros mismos, los lojanos, a través de los impuestos que pagamos. Pero, ojo, a eso quiero llegar y repito, doctor y ciudadanía, sí se necesita que, o sea, la declaratoria de emergencia es para que los recursos que se están invirtiendo en otras cosas vayan a donde se necesita. No va a dejar de pintar canchas, yo lo veo bien difícil. Entonces, no nos queda otra que esperar que haya ya de verdad una catástrofe acá en Loja. Por ejemplo, que haya una contaminación ya más de lo que ya está del río, de los ríos, o las quebradas también ya, o la otra es que, ojo, y ahí también, ya me acuerdo de otro tema, ojo, los gases que salen, que se emanan del relleno también ya no están siendo manejados, el metano específicamente. Y ahí sí se puede generar algún tipo de conflicto, perdón, de emergencia, de incendio, alguna cosa, porque ese es un gas combustible, o sea, podría llegar a generar algún tipo de inconveniente más grave. otro que ya se está viendo, los barrios aledaños al relleno ya están sufriendo, ya se están enfermando la ciudadanía, ¿por qué? Por los dolores que se emanan de ahí. Si usted, mire, si usted llega hasta algunos kilómetros ya, ya de verdad es que ya se sienten los dolores. es que este país es bueno, esta ciudad no más, del tercer mundo, el populismo que hemos caído. Fíjese usted, les están haciendo casas comunales en los barrios que son afectados por el relleno sanitario. Exacto. Solo para que vea usted nada más esta situación, ¿no? Como lo que me tocó ir anoche por Chontacruz y ver esa carretera que es urbano, no, no, que la urna para allá pues es urbano y los huecos son infernales. Entonces, pero yo decía, pues si va el señor alcalde a tierras coloradas arriba, a las canchas, les hace un partido a la gente más feliz del mundo, ¿no? Y ignoran, olvidan lo que, entonces, pan y circo y olvidan lo de la carretera. Fíjese que los mismos dirigentes de barrios tramitan, gestionan casas comunales, casas comunales en barrios donde ya la gente no quiere y no puede vivir decía un amigo porque, para que vea, ojalá que viniera en los años, lo que pasa es que todos le cuentan a uno y nunca vienen para que den testimonio, ¿no? Dice que él en la noche les pone cinta, esta cinta que le llamamos esta cinta de Scotia, esta cinta, pone en las ventanas, en las puertas para que no entren esos olores nauseabundos porque dice que con el viento van a dormir, están en su cena, están reunidos y viene un fogonazo de pestilencia, entonces, él dice que gasta en esta cinta cada vez hay que estarle poniendo porque lógicamente la puerta se abre, pero por eso él dice, una vez que ya cerramos, ya nos quedamos adentro, ahora sí cerramos todo con cinta, ¿qué le parece esos niveles que hemos llegado por ahí? Terrible, el populismo nos ha acabado en loja, yo no sé qué nos pasó la verdad a los lojanos, a mí cuando me dicen lojano es culto, yo la verdad ya así también me quedo mejor callado la verdad con este tema porque algo nos pasó, porque la verdad es que no éramos así los lojanos. Es que hay mayoría doctor Ingeniero, hay mayoría que se quedó en ese ostracismo, en esa vendita, ejercen venganzas, eso pues pues es que hubo también malos alcaldes en el pasado, yo se lo digo con cariño al ingeniero Bailón, al exalcalde Castillo, le recuerdo, ellos abandonaron también estos barrios, así hay que entenderlo, ellos abandonaron a los barrios, fíjense que hasta la campaña anterior había el 60% de barrios que no tenían servicios básicos, entonces responsabilidad de quién era, obviamente que era de los dos alcaldes que han estado 30 años uno tras otro relevándose y no atendiendo a estos barrios, y se relevaban en el olvido, en el abandono, entonces viene un alcalde vivísimo que les dice no pues miren ustedes cómo están, cómo viven, nosotros los vamos a reivindicar, nosotros les vamos a ayudar, nosotros vamos a hacer y se los comen vivos, así, porque cree que es por ejemplo el discurso de los opositores al gobierno, por ejemplo unos amigos que yo conozco que solo pasan denostando al gobierno de Lenin y era de ellos, denostando al gobierno de Lazo, pero oídmelo bien ingeniero, les gustaban al gobierno de Lazo y casi el 99% de los funcionarios del gobierno de Lazo era de ellos, pero lo atacaban a Lazo, el gobierno del banquero, infame, inmundo, ya, se va este, ahora el zapatón, el del muñeco y el 99% de los funcionarios de este gobierno es de ellos, porque nunca los han cambiado, pero lo atacan a este gobierno, lo atacan al gobierno de Lazo y todos los funcionarios, los que gobiernan, los que administran, es de ellos, mire esa táctica, usted, mire, ¿dónde aprendieron eso? ¿Qué inteligencia? ¿Por qué no somos así nosotros? Esa viveza, mire, entonces llegó este alcalde y yo leo así, ¿no? Llegó a los barrios y dijo, miren ustedes abandonados, muchachos, ahora conmigo ya van a ver, cómo es, entonces el populismo que tiene discurso fácil, convenció, convenció, ¿no? Sí, eso la verdad es, hace que la juventud se aleje de la política, se aleje porque nos, porque ve que se pelean entre ellos, a mí me han dicho, yo trabajo mucho con jóvenes, haciendo educación ambiental, con niños bastante, y ellos dicen, no, pues, o sea, los políticos entre ellos aparentemente se pelean y por detrás están ya negociando, haciendo algunos, algunas cosas para, para asegurarse en algunos cargos y eso es cuando uno dice, yo hablo personalmente, digo, qué ganas de dejar votando todo y, no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo, es como que el médico, dice, este no quiere tomar la medicina y yo lo abandono, no, hay que amarrarlo, inyectarlo y, y salvarle la, la vida, ahora ingeniero, el tema del relleno sanitario, que es tan preocupante, pero es tan preocupante, su propuesta es una declaratoria de emergencia, urgente, sí, sí, se necesita ya, hacerlo ya, sobre todo por eso mismo le digo, ¿quién la tiene que declarar? El, el, el cabildo, el cabildo, no, no hay más, se necesita mayoría, se necesita que declarar en emergencia, y tener, para, ocupar recursos, y tener, y tener un plan, o sea, para priorizar recursos, exactamente, ya deberían tener un plan de inversión, en qué, en qué, o sea, ya deberían tener un diagnóstico de cómo, qué tan enfermo está el relleno, ojo, nosotros, la ciudadanía en general, solo ve lo, 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 la basura, pero hay cosas administrativas que hay que sanear, porque el cierre técnico que tiene que aprobar el Ministerio del Ambiente, no se va a poder dar, porque el Ministerio le va a decir, a ver, señor, ya usted quiere cerrar su, su relleno, no es cierto, sí, yo quiero cerrar, no es que usted va a poner ahí una, una cinta, ese cerró, no, usted lo que tiene que hacer es un proceso, y decir, a ver, señores del Ministerio del Ambiente, yo ya tengo listo, aquí están mis informes técnicos que no he cumplido desde años anteriores, y se acabó, y ahí sí, ellos emiten una, una resolución, y listo, y se acabó el relleno, y de ahí ellos no tienen que aprobar el siguiente sitio donde se va a reubicar el relleno, que ahí sí me gustaría decir que nosotros ya identificamos de cinco, a ver, en primera instancia se tuvieron cinco sitios en diferentes lugares de la ciudad, luego quedaron tres y finalmente quedó uno por las características que le mencionaba anteriormente, y ahí es donde se debería, digamos, de hacer el relleno, pero ojo, los actuales directores y coordinadores de esta administración ya deberían tener clarito lo que se va a hacer, o sea, primer paso, cumplir con estas obligaciones, cerrar estos contratos que están mal hechos, ver ya, tener claramente todo el proceso de compra, de compra, o de, no me acuerdo del otro proceso que se llama para poder tener el terreno, tercer paso, cuarto paso, así, ir poco a poco y tener ya listo lo que se va a hacer, es decir, planificar, planificar. Pero, pero usted, usted dijo que ya se hizo estudios, se hizo, pero entonces todavía no hay el terreno, y sobre la base de qué se hizo el estudio? Hay, a ver, el terreno, a ver, lo que pasa es que lo que no hayas comprado el terreno, no hay, lo que sí ya tenemos identificado el terreno. Lo tienen visto el terreno. Ya está visto, y ojo, eso ya pasó más de un año. Lo que deben hacer. La declaratoria de utilidad pública. Esa era la, esa era la frase que no me acuerdo. se debería de, ya debieron de haber hecho, ya ha pasado mucho tiempo, más de un año, debieron haber ya, ya se debe tener ya listo. Si quieren cerrar ese relleno, ya deberían, debieron haber ya, tener ya listo. O sea, ya, me imagino que ya deben saber. Entonces, no estoy tan claro quién era el propietario, pero creo que es una ex autoridad, o una actual autoridad. No estoy tan claro, no lo voy a decir, porque, porque probablemente me equivoque. Entonces, ya, yo me imagino que deben tener listo, ya deben tener el plan, el plan de cierre del relleno sanitario. Y si no lo tienen, ahí sí que, perdónenme, pero ahí sí ya es ociosidad y desinterés por parte de los técnicos que han estado a cargo durante todo este tiempo. Ingeniero, muy bien, está clarísimo cuál es el monso perandi, cuál es el procedimiento, qué es lo que conviene a LOJA, y hay que hacerlo urgente, porque esto no es una broma. No estamos hablando de la salud humana. Entonces, ya, pues, si no lo hacen ellos, el cabildo, el municipio, usted que ha sido una ex autoridad de alto nivel y que es un técnico de alto nivel, sabe y ha hecho las recomendaciones pertinentes, entonces ya queda en manos de ellos. Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta adicional a este, que tiene que ver con lo mismo, pero en otras jurisdicciones. Ingeniero, ¿cómo se las arreglan en otros cantones? Están complicadísimos en otros cantones. Si usted va, por ejemplo, el de Puyango, pongámoslo por ejemplo, el de Puyango o también el de Celica, esos son, esos son botaderos de basura. No puede ser. Son botaderos. Pero no, es que no puede ser, no puede decir usted eso, porque, entonces, ¿dónde está el Ministerio del Ambiente? Por eso le digo, ya debió haber, me imagino que ya sancionó, yo pensaría que ya sancionó. Ahora. Pues que no basta con sancionar. Claro, no basta con sancionar, debe hacer recomendaciones técnicas. Aquí va el problema, otro problema, probablemente ya sancionaron, probablemente ya hicieron recomendaciones técnicas, pero a las autoridades que están no les gusta salir a medios de comunicación y lo que no se comunica simplemente no existe. Así de fácil. Así, lo que no se dice en los medios no existe. Es que es así. Es un principio comunicacional. Ya, entonces, probablemente ya lo hicieron, probablemente sancionaron o hicieron recomendaciones técnicas, pero no se hacen presentes. Yo no sé ni quién es el zonal actual. Con eso ya le digo todo. Le confieso que yo tampoco excepto si lo veo aquí en el oficio. Los anteriores, me cansé de invitarlos y nunca vienen, tiré la toalla. Tiré la toalla. Es que es la verdad. Yo si vine, verá. No, pues usted, por eso, y siempre vende. Aquí está, Ministerio Zonal, dice, firma, abogado, Félix Darío Romero Ordóñez. Es un abogado. Es un abogado. Sí. Es el problema. Si en el municipio ponen a un veterinario, ¿por qué no vamos a poner un abogado acá en el Ministerio del Ambiente? Bueno, siempre ha habido abogados en el Ministerio del Ambiente. Sí está bien, sí está bien. Sí está bien porque manejan las leyes ambientales que son bien conflictivas. No, no, sí está bien, sí está bien. Tenga la bondad de seguir ahí en el cargo. No pasa nada. Bueno, gracias. Sí, pues hermanos, está bien que sea abogado, que sea abogado, debe estar ahí. Y aquí está la petición del doctor Humberto Tapia, le dice que haga el favor, le dice, de informe si el gobierno autónomo descentralizado municipal de Loja cuenta con la licencia ambiental aprobada por el funcionamiento del relleno sanitario de la ciudad de Loja. No solo con una, sino con cuatro, dijo usted. Sí, sí cuenta, ahí le respondo yo, sí cuenta. Sí cuenta. El segundo dice, se informe la fecha de emisión de la licencia ambiental, el periodo de validez de la capacidad actual de manejo del relleno sanitario de Loja en relación con su durabilidad. Fíjese lo que hablábamos antes. Aquí ha estado el doctor. Dice, y tercero, informe de manera detallada las acciones realizadas en cuanto al seguimiento, control y evaluación que se ha realizado en las operaciones y gestión del relleno sanitario de Loja. Mire, que el doctor tiene clarísimo las competencias del ministerio. Ahí demuestra que tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Esto le ha dirigido al zonal del ministerio del ambiente y ya le ha contestado. Una pre... A ver, bueno, esto ya era para otra. Y el asunto, ingeniero, es que nos preocupa mucho la provincia de Loja también. Es que no nos vamos a quedar solo con la ciudad. Y como no hay concejales en la provincia, una vez que amarran con el alcalde, los concejales del 99% de los municipios de la provincia guardan sepulcral silencio. No les importa lo que sus pueblos, cómo están viviendo, qué está pasando, no les importa. Pero me van a decir, oye, pero los de Loja, el trabajo de ellos también es casi infructuoso. No sé si están amarrados o no, pero su trabajo es infructuoso hasta ahora. Claro. ¿No? Entonces, muy triste. Yo tuve la mala fortuna, digámoslo así, de recorrer casi todos los botaderos de basura de la provincia y los gallinazos no dejan pasar el carro. Así con eso le digo todo. O sea, es a ese nivel de contaminación. O sea, está en la superficie. Exactamente. Para que estén los gallinazos es porque no se hace ningún, ni siquiera se entierra la basura. Le hablo del 2019, no sé si ya... No, pero lo vamos a denunciar nosotros, o sea, vamos a hacer, yo ya me voy a poner de acuerdo con usted para tener que hacer un recorrido y denunciarlos uno a uno y sobre todo al pueblo y a las autoridades competentes pero no lo vamos a denunciar a ellos, lo vamos a denunciar al director de medio ambiente que no hace nada por eso también, pues. Por eso le digo, puede ser que ya haya hecho algo, puede ser que ya... Y el director provincial de salud también, también deberían intervenir y ayudar. Pero eso le digo, probablemente ya lo hicieron pero como no se comunica, no se dice nada, entonces para nosotros es como que no se... Pero nos vamos a constatar, pero es cuestión de constatar nada más. Claro que sí. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias.